... ... ... ... ... ... ... ... ... Os estábamos, está acabando del Comité de Dirección, de artellar ese calendario de visitas que hará el presidente del partido, insisto, como presidente del partido, para reunirse en pequeñas reuniones. No buscamos ni grandes actos mediáticos ni un formato meeting, es simplemente poder tener un contacto directo con los responsables en reuniones donde estarán los responsables del partido popular en cada zona, de varios concellos que estén en cada comarca, que se poidan estar compartido, poidan comentar, yo, presidente del partido, cales son as súas inquedanzas, cales son as súas opinións, o balance destes tres anos, facerle aportacións para o que queremos facer na vindera legislatura, es decir, ese contacto directo, ese contacto que nunca queremos perder, ese contacto que se va a intensificar neste último ano de legislatura para que, a partir de agora, aproveitando, por suposto, compatibilizando a senda institucional que ten Alberto Núñez Feijó como presidente da Asunta, que non se interrumpir en ningún caso, compatibilizarla, dedicarle todavía máis tempo a actividades do partido cando non a esa actividad institucional, concentrarlo, pois, eso, básicamente, nas noites dos oves, benres, fins de semana, para volver a ter ese contacto directo, insisto, que creemos que beneficioso que o Partido Popular de Galicia sempre defendeu e que vamos a volver a facelo, eso, xa digo, que incluye unha coordinación importante cos presidentes provinciais, cos responsables en cada comarca do partido, e iso que estamos facendo e quedará perfilado e se empezará a executar, pois, deseito inmediato a partir da vindeira semana, en todo caso, empezamos o mes de abril.